La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos acá jugando a Gario Fran, estoy jugando con tu hermana Y yo con tu madre ¿Dónde estás, tío? Hay una decorabandera en Argentina, tío Me comió picolo, me comió picolo No, no, no Qué malo, baby Ahí va, ahí va, ahí va Uy, este se dividió Ay, este, ay, ay Fran, vete para arriba a la derecha del toco Hoy vamos a vernos, ay, que me persigo un pato Fran, me matan, tío, me matan Anda arriba a la izquierda, anda arriba a la izquierda Fran, no me has dicho arriba a la derecha ¿Cómo me habías dicho arriba a la derecha? Y arriba a la izquierda, vale, espérate, espérate Compañero, arriba a la izquierda, no te veo Uh, había uno escondido Había uno escondido y se lo va a comer Dilma Rousseff Ahí voy a la tierra, ahí voy a la tierra Me quiere comer la tierra Vale, Fran, estoy al lado de la tierra Mira, estoy aquí, tu madre, mira Tu hermana, tu hermana Mi hermana Mi hermana Vale, 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 estoy con tu hermana Que me come Yo me como uno, oh, tu madre se comió Tu besa a la tierra No, gracias a, ahí está la tierra Vale, vale, pues estoy al lado de la tierra Tu madre, mierda, que estás aquí Si, tu madre te va a comer Oh, 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 oh te divides. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Termanita! ¡Oh, otro liado! ¡Otro liado! No, realmente yo me voy a comer estos por aquí y... ¡Uy, el W Team Pro! ¡Uy, el W Team Pro! Nuestro objetivo es llegar a los 10 primeros, ¿eh? Acá hay un quilombo a los 10 primeros, pero no estamos ni entre los 100. Tiago Rex, 77. ¡Me come! ¡Me come! Me tuve que dividir porque si no me comí entero. Me comí entero esta Belu. Y ahora volver a empezar. Vení, Belu, vení, vení, vení. Pasá, vení, Belu. Vení, Belu. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Le estás hablando a tu perro. Le estaba haciendo el tiki-tiki porque si pasan por los cosos verdes se dividen. Estoy con tu hermana. ¡Uy, aquí chiquititos! ¡Aquí chiquititos! ¡Aquí chiquititos! ¡Aquí chiquititos! ¡Samuel! ¡Samuel es mío! ¡Samuel es mío! Me comí a Samuel. Tu madre se comió a Samuel. ¡Ojo con Yara Naika! ¡Yara Naika! ¡No, Dios! Tu madre está mal. Tu madre está mal. Pues tu hermana no veas. Y tu madre se come a Chupin' Gole. ¡Ay! Atravesamos, pero como teníamos casi la misma cantidad de puntos, nos las jugamos los dos. Y no me pude comer a Chupin' Gole. Maldito Chupin' Gole. No estoy pillando ni un punto. ¡Seba, eres mía! ¡Seba, eres mía! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tu hermana! ¡Te veo! ¡Tu hermana! ¡Tu hermana! ¡Hola, Fran, tío! ¿Y eso, tío? Tu madre está bastante gorda. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Me voy a comer a Cristina, me voy a comer. ¡Eh! No te metas con tu madre. Me voy a comer a un montón ahora acá, eh. ¡Cambo diez mío! ¡Cambo diez mío! Ya no me voy a comer a un turco árabe. ¡What the hell! Es que me cago en Dios, tío. No, si es que me cago en... Tu hermana se va por banda. ¡Tu hermana que chuta! ¡Tu hermana! ¡Qué puta que es tu... no! Y va a comer su madre. Y me lo voy a tratar de comer a alguno de estos. ¡Uy, bumbum goloso! ¡Uy, bumbum goloso! ¡Uy, bumbum goloso! Me lo comí entero a bumbum goloso, pero casi. Pero, tío, pero, tío, pero a ver, ¿qué nivel lleva ya, tío? ¿Cuánto estás comido? 5.000, no es normal. Sí, y no me... no me... no llego ni al nivel 10. O sea, imagínate cómo estarán los otros. No puede ser, me matan. ¡Uy, uy, uy! Piñera. Hay uno que se llama piñera. ¡Ay, la concha de su madre! ¡Ay, me asustó el perro! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Gracias, 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 gracias. ¡Bumbum goloso te comó! ¡Bumbum goloso! ¡Madre mía el perro! ¡Madre mía el perro! ¡Madre mía el perro! ¡Que le parto la cara al perro! ¡Que le parto la cara! Y así, es como el perro de Fran. ¡Dejo la existencia! ¡Fran mata a su perro! ¿Qué le has hecho? ¡Uy, uno se dividió, uno se dividió, uno se dividió, uno se dividió! Me lo voy a comer entero, me lo voy a comer entero. Eso es uno feo, tu madre se va a comer entero. Pero, a ti te has matado, ¿verdad? Porque yo te he visto a tu madre. ¿No? Pues hay otro tío que se llama tu madre. El azul. Tú eres Lila, ¿verdad? Yo soy Lila. ¡No, me mató Blasheroid, tío! Pero, por favor, pero entre que Fran mata al perro. No puede ser. Yo no me puedo comer a nadie, no me estoy comiendo un... A ver si me puedo comer a este, a ver si me puedo comer a este. ¡Oh, tu madre! ¡Oh, tu madre! ¡Oh, tu madre! ¿Y cómo vamos para juntarme con estos? Me voy a juntar. Tu madre se va a juntar. Tu madre no sé, pero tu hermana no está ajena. ¡Oh, oh! Creo que la lié en separarme. Yo creo que también la lié, compañero. Pero no te quería decir nada, no te quería decir nada. Buena, buena de tu madre. Buena de tu madre que escapa y que pierde mierda, mierda, mierda. Tu madre que se separa en varios. Tu madre que se tiene que juntar. Tienen que pillar muchas bolas para juntarse. Pero se separaron y ahora van atrapando muchos. Ahí va tu madre. Bueno, tu hermana, tu hermana empieza a pillar consistencia, ¿eh? Vaya, acá yo estoy entre 10 millones gigantes. Loco, loco, loco. Me han matado, tío. Me han matado. ¡Me mató de una! ¡Me comió entero! ¡Me comió entero! ¡Comí su amae, tío! Nos están copiando. ¡Me comió entero! ¡No! ¿Quién está comido? 12 minutos vivo, ¿eh? ¡Ojito! 12 minutos y no entras en el top. ¡Venga, a tu casa! ¡Ojo, papio! ¿Cómo puede ser tan grande el top? ¡Holy shit! ¡Ojo, ojo, ojo! El señor Wack me comió entero. Arriba a la izquierda, Fran. Estoy yendo. ¡Mierda! ¡Dragon Ball! ¡Me comió a Dragon Ball! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Me matan, Fran. Me matan. Me matan. Me matan. Estoy yendo hacia arriba a la izquierda. ¡No! ¡Ay! Me comió uno porque era más grande que yo. Y pensé que no era más grande que yo. Y me comió. Y era más grande que tú. ¿Cuál pal come? ¿Qué cojones, tío? ¡Ay! Me comen siempre este juego. Me ponen nervioso. ¿Y qué hice ahora? ¿Qué abrí? ¿Qué abrí ahora? No. No. Que me divido. Me divido otra vez. Sin querer, tío. Pero por favor. Es que no. ¡Olé! La graveciña le hice. La graveciña. El amado regate en el que rótula, menisco y ligamento cruzado están al servicio del espectáculo. Madre mía, chiquillo. ¡Ay, la graveciña! ¡Ay, la graveciña! ¡Uy, sí! ¡Sí, graveciña! ¡Sí, graveciña! ¡Sí, graveciña! ¡Sí, no! No puede ser que no me... ¡Me cago en la...! ¡Madre que lo parió! Me mata, compañero. No, no paso entre dos. No, no paso entre dos. Y me vuelve a comer. ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy a cagarlo a palos! ¡Oh, boy! ¡Oh, boy a cagarlo a palos! ¡Dios! ¡Oh, boy! ¡Sinónimo! 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 ¿Por qué más haces esto? ¡Sinónimo! ¡Sinónimo! Y así es como se lo fue. Voy a subir. Voy a subir arriba a la izquierda. A como dé lugar. Time, por favor. Time las pelotas. Va la graveciña. ¿En serio? Sí. Pero no sabes lo que te amaga. La graveciña, Víctor y la conferencia de su madre. ¡Me tiene cansado este juego! ¡Eh! ¡Oh! No, 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 no. Yo me voy. Me comen siempre. No se puede jugar bien a esto. Espera. No se puede jugar bien a esto. ¡Dane! Tu hermana se coma a Douglas. Tu hermana se coma a Douglas. No se puede jugar. Me voy a rivalar a la derecha ahora. Me voy a rivalar. Y Douglas. ¡No, no! Tu hermana no. ¡No! ¡Ahí está, está tu hermana. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estaba comido tu hermana! ¡Estaba comido! Me voy a la mierda, ¿no? ¡No!